Pica estuvo presente en la elección del Carnavalito, donde se eligió al Chutita, a la Cholita y al Pepinito. ¡Vamos a verla! Con Pica nos fuimos al Museo Nacional de Arte en La Paz, a la octava elección del Chutita, Pepinito y Cholita Paseña 2014. Estamos bailando para los Chutas recordados. He bailado de Chuta para ganar la gran competencia. Después de mucho baile, se escogieron a los pequeños representantes para nuestras fiestas carnavaleras. ¡Felicidades! ¡Vovo, vovo! ¡El concurso! ¡Todos los niños bailan a cuidar el agua! ¡Que se bailan bien! ¡Que se bailan bien! ¡Que se bailan bien! ¡Hay que bailar mientras estás vivo!